...de la justicia del día de hoy, que lo que hace es nos encomienda a nosotros como titular de la AVE que nos encarguemos de la subasta de estos dos aviones. La verdad que hay una mezcla de sensaciones. Por un lado, contento de que esto finalmente ocurra, pero también la tristeza de que hayamos demorado tres años. Digo, este es uno de los aviones que estamos viendo ahora en televisión, es el avión en el cual se bajó Lázaro Báez cuando fue detenido hace tres años. Era un avión que estaba en funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa? Porque seguramente nadie lo sabe. Cuando Lázaro Báez se baja del avión, le embargan todo a Lázaro Báez, tiene sus cuentas embargadas, sus bienes embargados, sus aviones embargados. ¿Qué hace la justicia con esos aviones? ¿Dónde los guarda? ¿Quién los mantiene? La justicia le encomienda al Ministerio de Seguridad, le entrega los aviones para que los utilice. Lo cierto es que son aviones de alto nivel, que salen muy caro mantenerlos. Son aviones caros, que sale caro mantenerlos, y que el Estado no está preparado para estar administrando, manejando y manteniendo estos aviones. No tenemos presupuesto para eso. Con lo cual, al poco tiempo, después de un tiempo, el Ministerio de Seguridad se presenta en el juzgado para decir, nosotros no queremos... O sea, el Estado no podía mantener los aviones que el Lázaro sí. Porque no es funcional para los intereses del Estado. Digo, no sería apropiado que los funcionarios del Gobierno Nacional estuviéramos trasladándonos en estos aviones. Con lo cual, no tiene sentido que el dinero de los contribuyentes que pagamos con impuestos los utilicemos para mantener estos bienes, el tiempo que puede durar una causa judicial. Para mí lo importante de hoy es que muestra lo importante que fue el DNU de extinción de dominio. Esto muestra, en tres años perdió más de la mitad de su valor. ¿Cuánto valía si Lázaro, cuando volaba en el avión, como si fuera un auto? ¿En cuál de los tres? En este, digamos. Lo de los dos que se van a subastar. Nosotros creemos... Estos hoy valen arriba de entre un millón y un millón y medio de dólares. Y creemos que el valor... No, los dos. Y creemos que el valor de mercado de los dos, hace tres años, superaba los tres, entre los tres y los cuatro millones de dólares. ¿Y mantenerlo cuánto cuesta? Digamos, hoy para ponerlo en condiciones y para poder funcionar habría que invertir 350 mil dólares. Además de que cualquiera que esté evidente que está viendo, tiene que hacer un service con el auto. El auto tenés que... Un auto bueno, tenés que llevar a una concesionaria, y hacer el service, y eso sale plata. Bueno, lo mismo con estos aviones, nada más que vuelan. Yo no sé si sabía usted que Lázaro Vest le encontró 1.935 autos. Así que Serbia estaba igual una cuota importante. Pero lo que me parece que lo importante es que nosotros... Me parece que esto sirve para quitarle la careta a los... A veces a los miembros del Congreso que estaban discutiendo este tema de la extinción de dominio, que demoraron durante años la sanción de la ley, y que hoy están algunos especulando con intentar voltear el DNU en la discusión en el Congreso. Y eso, señores, no podemos esperar tres años para que estos bienes vuelvan a los argentinos. Ahora, te hago una pregunta. Estos dos aviones que finalmente van a subasta, esto es una subasta pública, se puede presentar cualquiera, se lleva el avión de Lázaro. Básicamente, eso es así. Esa plata la que logren conseguir una vez que subastaron los aviones, ¿a dónde va a parar? Como este caso está en el marco de la acción penal y del juicio penal que se está haciendo contra Lázaro Báez y otras personas, el juez, el tribunal oral determinó una cuenta bancaria en la cual nosotros vamos a tener que transferir el dinero. Es distinto al régimen de extinción de dominio, que va en paralelo a la acción penal y que genera que los bienes vuelvan a todos los argentinos inmediatamente. Para que se entienda, básicamente la diferencia es que ahora con la ley vigente lo que va a pasar es que ese dinero no es que va al Estado y se usa para un jardín, para construir una escuela o lo que sea, sino que ese dinero va en una cuenta que está bajo tutela de la justicia hasta que, si lo condenan, que la condena firme, empieza un proceso civil para sacarle el dominio. No, en ese caso ya ocurre el decomiso, que era el régimen anterior o el régimen que hoy está vigente en sede penal es avanza la justicia penal con la condena firme, el juez puede dictar el decomiso de los bienes y ahí los bienes vuelven al Estado Nacional. Y por ejemplo, Nico, los de Cristóbal López, porque también hay otros aviones que también tienen como tres. Electroingeniería también. Rodrigo mostró imágenes. Mick Jagger no tiene ningún set privado, los Rolling Stones tienen uno, Lázaro tenía tres, Cristóbal tenía tres, el electroingeniería tenía dos. Uno, dos. Pero también tienen esta misma situación, que al ser tan caro mantenerlos, pierden su valor por el tiempo que lleva. No, no solo el bien pierde su valor, sino que el Estado gasta plata manteniéndolo. Digo, el otro día hacíamos la recopilación de cuántos autos hay hoy secuestrados. Tenemos registrados casi mil autos secuestrados. Esos son autos que hay que cuidar, hay que destinar policías que en vez de estar en la calle tienen que estar cuidando esos autos. Hay depósitos que pagar. En Campo de Mayo hay nueve contenedores de una causa de contrabando de hace 20 años. Obviamente cuando abran, había zapatillas, ropa, causa de contrabando. Cuando vayan a abrir ese contenedor, lo que hay adentro no sirve para nada. Me parece que lo que está en juego con el DNU del presidente de enero y con el tema de la extinción de dominio es darle una herramienta a la justicia para que no tengamos que esperar 20 años perdiendo plata todos los argentinos porque los bienes pierden valor y gastando plata en mantener esos bienes durante tanto tiempo. Ahora, ¿y todas las casas que se le encontraron a Lázaro? Entiendo que la evaluación total de la fortuna que se le encontró en la Argentina era de 250 millones de dólares. Si lo pasás hoy a pesos con 42 es una fortuna impresionante. Por ejemplo, las 25 capitales federales en estancia que tenía solamente en el sur Lázaro Báez. ¿Eso qué pasa? Hoy están en el aire, en la nebulosa. Me parece que por eso es una muestra más de que el régimen que teníamos no funcionaba. Y cuando el presidente sanciona un decreto de necesidad y urgencia después de tres años que estuvo durmiendo la aprobación de la extinción de dominio en el Congreso es porque en estos casos mientras tanto hay 25 capitales federales que no sabemos ni qué está pasando. Cuando querramos tomar control de esas estancias que yo creo que va a haber condena y esos bienes van a volver a los argentinos van a estar intrusadas, van a estar ocupadas, abandonadas. Hay guanacos. Alguien además las estará explotando mientras tanto. Es imposible que nosotros podamos controlar y para la justicia también es imposible controlar eso. Por eso la tendencia mundial en este tipo de herramienta de extinción de dominio habla de Colombia arrancaron con la subasta. Hoy hablan de la subasta inmediata. Se le quita un inmueble a una persona que está vinculada a un delito como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, inmediatamente se subasta. ¿Y qué pasa? Pongamos como ejemplo que esa persona resulta caer inocente. Que la justicia después al final del camino lo considera inocente. Vos subastaste, te llevaste la plata, el Estado la gastó en escuelas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánta imaginación tenés? Frondosa. Frondosa, mucha. La tenemos ejercitada. Imaginemos que Lázaro Báez resulta ser declarado inocente en unos años. Hay que tener la imaginación para... En el caso, en el sistema que teníamos vigente, hoy vamos a subastar un avión que vale mucho menos de lo que valía hace tres años y le vamos a devolver mucho menos. Y si no lo subastáramos, le vamos a devolver un avión que no vale nada. Si lo hubiéramos subastado apenas fue secuestrado, le podríamos devolver a Lázaro Báez en el hipotético caso de que fuera declarado inocente, en la imaginación, le devolveríamos el valor de ese avión. Hoy, en el esquema actual, la persona que está siendo imputada a un delito y que puede demostrar su inocencia, en el sistema actual no está protegida. Se lo estamos cuidando a Lázaro en principio. En el hipotético caso de que fuera declarado inocente. ¿Cuándo empieza la subasta? No, en las noticias de hoy, va a ser online, la resolución del tribunal fue hoy, así que de aviones yo no sé nada, vamos a averiguar, vamos a tratar de ver cómo se han arcado. ¿Por qué la AVE interviene en esta? Porque la DNU de Extinción de Omiño también pone en cabeza de la AVE trabajar sobre todos estos bienes. Y es lo que ocurre también en otros países. Hay organismos especializados que se dedican a que todos estos bienes vuelvan rápidamente a... Hizo una subasta como en las películas, con Martín.